Raid Hostia, ¿tú te lo matas? Nunca dudé ¡Nunca dudé, cabrón! Opa, qué pregunta, picha ¿Vas a juntarlos con el 2? No Joder, qué rápido, ¿no? Más rápido que Surtur, Susano, Agnis Estás fumando crack, ¿no? Voy con la gema Voy con la gema ¿Y? Quito 40 más, tío 40, Warche 40 a todos los minions, tío Tienes limp bastante Más que Agni, Susano Y el Surtur O sea, yo no me miro, pero Surtur No sé, ha sido muy rápido, la verdad Messi, Messi, la verdad Se han juntado muy bien Simplemente, yo creo, ¿no? Y le hemos dado duro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! La que se está liando es la derecha Se están perdiendo las putas caras fuertemente Todos, ¿eh? ¿Algún traes subido? Uno, creo Lo tengo, ¿no? No lo he tirado tampoco What the fuck No vi Agni nobet No tiene camas I'm going for jungle book It's all good I'm going for jungle book We're in the middle I'm going for the middle I'm going for the middle Abugazo tío Si pierdo farm por eso I'm returning to base Ya ¿Quién coño se buildea trolle en un arranque tío? Somos goals Pero Y ojo siempre hay cosas que para centraras y tal pero trollear trollear Un poco quiero perder el o Puedo rotar si quieres Lo he matado un 2 Ya Te pira Lo ves Aquí el Susano por eso Está el Susano Reventado Julio 69 feliz Muchas gracias hermano por eso 15 tío Buena guarchi Te pira ¿no? Sí Y le he reventado el Susano hasta uno de vida Matamos ¿eh? Lo matas Mira donde estoy yo cabrón Te estoy llevando minions para la wave si quieres Te tanqueo Te tanqueo Te tanqueo Te tanqueo Estoy fuera Estoy fuera Bueno ya eres marquitos Rave blue ¿no? Sí bueno No me he pirao porque te he visto ahí motivado Ojo A ver no me llega ¿no? Esto es nuestro Era el sur tú No me ha llegado tampoco A los marquitos ¿Qué pasa? Bueno darle a vaquear en esa situación Era pecado mortal Era pecado mortal Igual Pero te he visto Te he visto ahí con la puleada Y he dicho no 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 Aquí se cancela tú Aquí se cancela Se ha cancelado ¿no? ¿Y de qué manera tú? ¿De qué manera se ha cancelado tú? Joder Están sintiendo lo que siento yo siempre Tío Ser Agni Y estar contra un Ares Tío Todas las partidas me pasan Tío ¿Sabes? Joder Tomar por culo Yo siendo llano Se está andando contra Susano Y metiéndole presión al Susanito No sé cómo ha salido eso bien la verdad Porque he reventado al Susano Y ha venido a morirse el sur Tú eres un capo Pero ¿por qué has reventado al Susano? ¿Por qué no te ha reventado él a ti? ¿Sabes? Porque le he visto de camino Le pega un 3 O sea un 2 Y ya estaba low Estaba como al 60% Le he metido el cat Y ya estaba al 30% Luego le he metido la ulti también Y ha sido como joder Curioso Es muy bueno tío O sea no sé Tengo que decírtelo de esa forma Para el entero Ojo que eres el rey Hostia ¿Tú te lo matas? Nunca dudé Nunca dudé cabrón Opa que pregunta picha Oh shit En verdad si hay duda Simplemente Por eso te lo he preguntado Hay duda Lo siento Julio Hay duda No pasa nada Marquito Yo te perdono Estoy metiéndome un farmeo Chaval Espera a este tío Porque mira No sé por qué la verdad No debería haberlo esperado Porque no espera a nadie Hombre La verdad es que el combo Y anusales está muy bien Porque le mete un portal Y mete una presión Con el portal Exagera Llegao tío ¿Qué es eso? Muchísimo cabrón La partida anti-healing No hace falta Por eso el river ya No hace falta No hace falta Non solo No hace falta No hace falta Vámonos ya está ¡Dios! ¡Razo, cabrón! Cuando vas por encima con un Janus es la hostia, tío Vaya, polis Estoy pegando unas toñas, gente ¡Puf! Esto me lo llevo Esto es una cosa del Surturrandom por ahí A mí también me pasó el otro día La pasiva, que sí Sí, sí Una pasiva por ahí volando, ¿sabes? Voy a medio, ¿eh? Ok Me he medido, me he medido, por si Ah, cabrón Pero si ya habéis matado a Larkin Claro O, eh, piche Pues para qué coño vengo, tío Pues sí, tío Has dicho voy a medio Pues no sé si quieres ¿Quiere que te diga que no? No se nos escapa, ¿eh? O sí Tira a morir ¿Tienes algo? No Qué pena ¿Ha muerto en la derecha 2 también, por cero? Tengo la vuelta en cuenta Mierda, me compro, tío No sé si necesitaría un Sunriver realmente troleado Creo que es un ataúd y dirás una Directamente Y el tercero Estaba bien Y lo ulti para ahí ¿Le doy, eh? Ah, le he intentado meter, cabrón Pero... Está muy para el lado, tío Hazlas aquí, hazlas aquí ¿Qué carajo está pasando, tío? Porque hay una escada de aquí Por eso, tío Hazlas aquí, hazlas aquí Está muerto, ¿eh? ¡No! Me ha cortado, tío He reventado al Susano Susano muy low Estamos pegándole básicos aquí Pero qué es el descontrol, tío Yo que pensaba que el matchmaking Les favorecía a ellos, tío Les estábamos dando pa'l pelo, tío Qué cojones Digamos que era un low Un... Ya Un low, pero no, no Son los height estos, tío Son los height del momento Ya está ¡Bum! Media vida, cabrón Si me hago el... Si me hago este blanco de aquí No voy a pillar el blanco de la izquierda, ¿no? Sí, puedes pillarlo Ah, ¿puedo pillar...? Ah Sí, puedes tener muchos bufos Puedes tener muchos bufos, Julio Son bufos que no comparten con nada Está yendo el surto y para la derecha Y está aquí el atlas Son buceando el cabrón Son buceando el cabrón El cabrón más robo el bufos No está por él Te hago yo su red si quieras Hazlo, hazlo Voy a por él, ¿eh? Sí, él es por ahí Al 13, ¿eh? No es por nada, pero... Para que no te mates Matarme no me mata, tranqui Le he tirado antes activo Y ha sido por pánico Porque era un Susano Pero realmente En cuanto me ha entrado He pensado No sé para qué, ¿sabes? Costumbre de estar contra un Susano Ahora le damos, Miguel Costumbre de estar contra un Susano Este es un buen momento Para dejar las cubes En la siguiente partida Nos vamos a poner a nosotros Los malos Y a Rayback Que se sale de la categoría ya Ya están todas las partidas Por eso, tío Mierda de ulti Que ahora me tiran ¿Eres un malo? Es que no Tío, es que es para que te vengas arriba Y que empieces a hacer un poco mejor cosas, tío Gente que le viene bien Que le digan eso de vez en cuando, tío A mí me lo dicen mucho ¿Quién? Así que supongo que será por eso La gente, tío Chauarchi, que malo eres Pero que flipa Ha tirado a él Hostia, tío La trolleada Esto, tío, no hace daño, tío No se muere en el aire, ¿no? No O sea, puede morir Pero no A mí se muere, cabrón Sí, pero es que no quieres que le diga Yo estaba ganando tiempo Y ahora dónde farmeo yo, cabrones Hay que sentenciar, ¿eh? Antes de que se rompa el game Y se vuelva loco Cosas raras que pasan a veces Si no lo roban, tío Y lo matan No tiene relix esa, ¿eh? Se queda una grita, no Me ha llevado el blood porch, así que de lujo Ahora te meto el blood porch y ellos slow Creo que el sur Yo estoy un poco tocado por eso Claro, estoy un poco tocado, ¿eh? Vale, claro Ahí Perdón Vámonos Va Estoy superhumano Falta 100 de pasta, tío Voy a hacer turno Ah, el Uller por ahí lurkeando Sí, lo he visto, lo he visto Estaba ahí con el Ares Estamos ready, estamos ready Reventa a perder la gola Una fire ahora, ¿no? Y ya está Qué bueno se ha robado Cuídalo Ennipeo gold Dios Se reventa el Uller Seguimos, ¿eh? Seguimos esto Me he llegado, tío Qué asco Me acaban de robar Sí, bueno Ya está más muerto que la hostia Nos han robado la gold, tío Ya Se lo he coleado Cuando estaba a mitad de vida, cabrón Ya, ya Estaba calarísimo, chaval Se muere el Ares ¿Qué haces, cabrón? Está troleando Solo mucho el parche Sí Métela ahí, anda No te mueras Que si no se van a hacer fire Ya, ya Me he pirado Hay que ganar esta, ¿eh, marquitos? Pues hay que intentarlo Pero no se están remando en contra un poquito La verdad que sí Me ayuda mucho eso El bicho no es el que más daño tenga del juego ¿Sabes? O sea que Uno va a matar blandos Pero Susano si sigue farmeando Al final me reventará la puta cabeza Ah, te aviso Pero espera ¿Por qué las cabichas ha pateado? Tío Esta partida Esta partida Esta partida Esta partida Esta partida Ya El minuto 24 Ya He reventado al tío este Al Atlas Te ha tocado El Atlas Intentando pokearlo Para que se muera Mira, no he cargado a ese Bueno, vale ¿Qué está haciendo este? Venido de medio Venido de medio, Gorge Voy El anime puede estar lurkeando ahí No se le ve No se le ve Daranlas aquí No he podido darle A este Venga, va Hostia No hay tres os he tirado No vayas a darme un menespeed Dentro de la pared Dentro de la pared Sí, porque yo no le he comido Ningún tres, cabrón Por eso, por eso Esto es medio raro El Warching No me gusta nada Pero bueno A mí no me gusta tampoco La verdad Yo quería hacer el piro Pero bueno ¿Tienes ulti? Eh, no No tengo Están viniendo ya varios O sea, hay que cancelar esto No lo cancelan No lo cancelan Así que Se han cancelado ya Hostia De todo he hurtado al aire, cabrón Eh, Agni das Susano, Susano se pulea Susano se pulea Vale, bueno Agni aquí Yo puedo entrar ahora, hombre Venga, venga, venga Venga, venga, venga Voy, voy, voy Ah, bueno, pit Voy a tirar las kills Para tu Ahora le entro En breve Estoy esperando Lo sigo, lo sigo Estoy defendiendo derecha No, llego Sí llego Cabrón Venga, venga Venga, matalo Y estoy con el Agni, cabrón Ah, cabrón Pensaba que lo habías matado ya Muerto Ah, tira, eh, Gis Ah, tira, Gis Joder, pensaba que lo habías matado ya, tío Era el Surtur el que se había muerto Nada, madre va No me tendría que haber herido Ya no llegaba A ver si estaba ahí el Uler Hemos perdido la derecha Ah, hemos derecha Ahora ya El relevante Supongo que sí Que no se haya que tener la R.I.G.O.L.P.A.R.E. Todavía Ya Y está demasiado LACNI con la tablet La han dejado Hay que ir full derecha Y ya está No, héroes Por favor En realidad Habría que piquear Al Susano O algo Uler Estoy aquí Estoy aquí Ulti Es Susano Dash de Agni Agresivo Va a morir también Supongo, ¿no? Sí, ya está Se ha cargado A la izquierda ¿Por qué estaba quedando La Skadi? Hay que matarlo Voy a saco Está en medio Está en medio Vaya ruta de mierda ¿No? Que ha cogido Está en la línea Bits del tío Tu equipo Ha destruido Una torre enemigo Enemí Está pegando Metió el low Ya Ya no puedo escapar ¿Por qué? Pues agua y puxa Edelzo I'm van Edon Smite I'll still show My support For the homilol Destroy Tese bots For mi bro Julio 69 Spin Julio 69 Spin Julio 69 Besito Julio 69 Clap Clap Falla absolutamente todo Estoy muerto yo creo He muerto con el puto tic ese, tío He fallado todo, luego me matan igual, tío Yo no, ¿por qué no he tirado bits? Pensaba que no me enganchaba, de hecho Pensaba que me metería no cap y ya está Ya ha sido no cap, no cap He muerto ¿Qué has venido? Bueno Me haré mejor si ganara este juego Lo que parece bastante probable Hay que seguir defendiendo la derecha y ya está, supongo El problema es que el split push, tío, es muy fuerte Y Mowler escapa mucho, tío O sea, para pillarlo hemos tenido que perseguirle dos años, ¿sabes? Y eso es un problema Que huele va a estar acá con este ataque speed loquísimo Vale, ulti es Susano, me ha dado por eso Tengo que irme, supongo Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado Da uno de vida Yo que le he dicho a Defender, le he dicho a Defender, le he dicho a Defender Be careful full right, enemy missing Mata a este, mata a este, por si Está bien Está bien Vamos con el Atlas, era el Focus Se escapa, está aquí, está aquí Pero me han posicionado Me he dicho a Heidewler, creo He dejado a esta gente súper reventados, tío Aquí, aquí, aquí Yo me he tenido que pirar, me he tenido que pirar Mierda, se tira un puto muerto al aire Está muerto Guler y el otro Y el Susano Tendríamos que ganar esta pelea Aquí llego, eh Ha tirado bits Estoy por aquí atrás, estoy por aquí atrás No me lo saben Dash No sé, no sé dónde están, eh No lo saben, no lo saben, está aquí Admi ha deseado fuera O sea, no sigue muerto, pero Guardo el Secure Tío Tío Dios Quarchi, tío La pista casi nos lo roba, tío Tío, es que ha bajado muy rápido Yo le he pegado con 1700, tío Y ha explotado muy rápido Qué win lleva la puta, tío Este es que yo me la voy muy rara Hay que pisar aquí, eh A ver, nos vamos con un mi ulti Se hace falta todo ¿A su red? Si no hago el nuestro No Voy al nuestro Y yo como odio estos games, tío Con la corredita Tengo que ir todo el día con la corredita Ahora es lotería en lo malo Te informo de que nos quitas una mierda Ya No quito mucho Bueno, a ver al Picha, ¿por qué no están debuchando en esta, amor? Chiti ¿Qué hacemos con el Uller? ¿Para qué haces? Si tira a Feni, voy yo Si no, no Ha vaqueado, creo Es fake, yo creo que sigue ahí No está, quizás que está aquí No está troleando, eh Buena Me meto el Nike Al Agni ¿Lo has dado? Buena Sí Buena este tío, ¿no? ¡Ay! Joder Cuidado, cuidado Warch Cuidado con el 3 Medio tiene que caer también ¿Tenemos skills o no? Salen en 30 varios ¡Me voy a poner! Estamos reventando a Surtur Me dio el muro ahí No tiene miss, ¿eh? Yo no tengo skills aún Ahora sí Inicio, inicio ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Madre mía, tú! Para despedir la Season A chupar a los rankings Pues menos mal que se ha comido el Sniper, el Agni, ¿eh?